Tengo en línea a Jorge Soravilla, es vicepresidente de la Fundación Proteger. Hola Jorge Eduardo Serenelini, buenas tardes. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias Jorge. Muy bien y preocupado por los números que se ven, ¿no? Ahora se sumó también la discusión del gas. Seguimos con las tarifas dolarizadas. Y bueno, la energía en general cuando se puede exportar al mundo cotiza en dólares, ¿no es cierto? Esta es la realidad de la economía argentina, ¿no? Que hasta hace poco creo que todavía tenemos escasez de gas para nuestro consumo y bueno, tenemos el problema de que el gas cotiza en dólares. Frente a una escasez, obviamente, de salarios y de capacidad de compra que tiene la gente en general. Y esto a ustedes como industriales le debe pegar bien de lleno, ¿no? Imagino. En realidad es toda una serie de cosas, porque los costos de los servicios obviamente han aumentado al valor de su producción, de su costo de producción y obviamente esto está relacionado también al valor de la energía en el mundo. Se suma al problema que quizás más importante es la falta de consumo. O sea, el mercado de consumo se ha achicado mucho y por lo tanto uno está con una capacidad instalada ociosa muy importante en la cual absorber todos los gastos, entre ellos los costos de la energía, los costos de los salarios, se hace muy complicado porque lo hace con un volumen de producción pequeño en relación a la capacidad que podría tener el sector de producir. Ahora, ya están hablando de un 30% desde el gobierno, pero las distribuidoras van a pedir subas de hasta el 200%. Nada nos asusta y todo nos asusta. Bueno, como dijo el presidente, esto tiene que ser un sacrificio de todo el mundo. Obviamente de la gente, del gobierno y también de las empresas productoras de servicios esenciales como es el gas y la energía eléctrica. O sea, claramente no se puede seguir manteniendo rentabilidades en este esquema de que todo el mundo tiene que poner algo. Claro, porque el hombro lo ponemos siempre los mismos, ¿no? Acá no hablamos de los grandes ni de los más chicos, sino de los que estamos en el medio, Jorge. Y el hombro lo pone el consumidor, que paga los impuestos más caros del mundo. ¿Cómo está el sector textil? ¿Cómo están? El sector textil, digamos, no está bien. Tenemos la esperanza que con un tipo de cambio más lógico se desfrenen las importaciones cuantiosas que se había dado en los primeros 30 meses del año de la gestión de este gobierno. Y por lo tanto ahí haya, reemplazando con producción nacional las importaciones, haya, digamos, un mercado que nos permita recuperar en parte nuestra producción, nuestra capacidad instalada de producción, poniéndola a trabajar. Esa es nuestra esperanza, porque por el lado del consumo va a costar un tiempo, no sabemos cuánto, recuperar el poder de compra de los argentinos. Pero por lo menos con este tipo de cambio entra menos importado y se puede llegar a exportar a aquellos que están en condiciones para hacerlo. Es cierto ambas cosas, esperamos, todo va a depender si pueden manejar la inflación y que este tipo de cambio nominal no se traduzca en mayores costos desde todo tipo, todo punto de vista que termine erosionando esa competitividad. De todas maneras, Argentina tenía dos problemas con un tipo de cambio atrasado que no era un tipo de cambio de equilibrio. Todo el mundo sabía, yo por lo menos personalmente, mis cuatro años de presidente de la Fundación Proteger venía diciendo que el tipo de cambio no reflejaba la competitividad de Argentina ni reflejaba, digamos, un valor de equilibrio. Lo que erosionaba la capacidad de generar valor agregado en la Argentina y facilitaba las importaciones. Y facilitaba las importaciones desde dos puntos de vista. De las personas que consumían en la Argentina y de los cuatro millones de argentinos que se iban a consumir afuera. Entre otras cosas, porque el tipo de cambio estaba atrasado y entre otras cosas, porque los argentinos no quieren pagar impuestos desmedidos, que es parte del problema estructural que tiene Argentina. Nosotros cuando compramos un producto textil, por ejemplo, un calzado o un producto textil, pero vale para otros productos de consumo en la Argentina, uno paga más del 50% en impuestos. Entonces, las personas no quieren pagar esa cantidad desmedida de impuestos. Se van al exterior y cuando compran un producto independientemente del tipo de cambio, lo favorecía, constructural lo favorecía. Pagaba el 20% de impuestos. El 15%, o sea, en la Argentina se pagaba de dos a tres veces más. No, y en la mayoría de los casos, te reintegran ese impuesto antes de tomar el avión. Y muchos de esos impuestos te los devuelvo. Sí, sí, sí. Jorge, un abrazo. Seguimos de conversación. Muchas gracias. Un abrazo a vos y gracias por consultar. Gracias. Jorge Sora Villa es vicepresidente de la Fundación Proteger.